La voz del misterio Subtitulado por Jnkoil La voz del misterio Buenas noches. Uno de los mayores problemas que afectan a la sociedad hoy en día es el de las sectas destructivas. Miles de personas en todo el mundo han sido captadas para estas organizaciones, convirtiendo a personas normales y corrientes en auténticos muñecos manejados por un líder. Para hablar de este tema, tenemos hoy a un conocido periodista y escritor que lleva muchos años investigando sobre las sectas, Pepe Rodríguez. Buenas noches y bienvenido al Pentágono. Hola, buenas noches. Pepe, ¿qué es una secta? Una secta en el sentido amplio de la palabra, que no es peyorativo, o no tendría que ser peyorativo, simplemente un grupo de personas que siguen una idea determinada a un líder determinado y que se han extendido de otro grupo mayor, respecto al cual habitualmente son críticos. A partir de ahí, todos somos sectarios, todos estaríamos en alguna secta. Este no es el problema. El problema, el problema social que tú anunciabas, surge cuando vamos a hablar de sectas destructivas. Vamos a hablar de ellas. ¿Qué es una secta en concreto, destructiva, que es el gran problema? Exacto. La definiremos a partir de tres campos. El campo psicológico son sectas destructivas porque utilizan una serie de técnicas de persuasión coercitiva, lo que comúnmente en la calle se llama lavado de cerebro, que acaban despersonalizando, produciendo un daño en la personalidad del individuo y llegándolo, por mencionar una frase textual de una sentencia judicial española, llegan a robotizar al adepto, a hacerlo un esclavo y producirle una serie de alteraciones emocionales, en algunos casos psiquiátricas, graves. Primer punto del enunciado. El segundo punto de la destructividad sería a nivel social. Son grupos que por su forma, por su manera de funcionar, cortan, destruyen los lazos afectivos y efectivos de esta persona, de este sectario, con su entorno social habitual, con su pareja, con su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. Y en un tercer punto de análisis sería ya el campo jurídico. Son destructivas porque su modo de proceder, tanto en lo psicológico como en lo social, destruyen o conculcan buena parte de derechos jurídicos inalienables, como es el derecho a la intimidad, a la libertad y tantos otros. ¿Cuál es el objetivo concreto de las sectas destructivas? El objetivo concreto, a pesar de lo que es opinión en la calle de que las sectas se montan como un negocio, no se montan como tal, es decir, son un negocio increíble, pero esto surge a posteriori. Las sectas destructivas son producto único, específico e inevitable de un líder, un líder que es una figura carismática y una figura, en estos casos, siempre enferma. Es un psicópata, es un paranoide. En la medida en que este paranoide consigue engañar a un auditorio, consigue tener un grupo sometido a su voluntad, este grupo enferma al ritmo del líder y deja de ser un grupo normal y corriente, como cualquier otro, creyendo, cualquier creencia es defendible y es aceptable, pero la propia patología del líder hace que este grupo se convierta de grupo normal a secta destructiva. Es decir, Pepe, que el líder es imprescindible para organizar una secta. Siempre detrás de una secta habrá un gran líder. No solamente detrás, sino en el origen. Es decir, detrás de un buen catarro tiene que haber un buen virus. Sí, sí, sí. Detrás de una buena secta destructiva tiene que haber un líder psicópata. Si no, sería imposible. Habría un grupo, con sus manos, sus menos, pero no una secta destructiva. Para que la haya, es impepinable, es indispensable que haya un líder, un psicópata. Una persona con carisma, un líder. Pero enfermo. Enfermo. ¿Cuál es el gran atractivo que tienen estos grupos para atraer tanta gente? Tienen muchos atractivos. Hay que medir y analizar siempre el tema de las sectas dentro de un marco social y de una época en concreta. Las sectas siempre son una especie de basura de subproducto de época de crisis. ¿Qué aportan? Pues lo mismo que la droga. Es decir, cuando la gente está angustiada, está mal, una parte de la gente, la más frágil, quizá busca un refugio, busca una huida de la realidad. Y estas huidas utópicas, falaces, las puede encontrar en la droga. El que tiene droga, en principio y en teoría, parece ser feliz, cosa que no es así, pero él cree que lo es. El que está en la secta encuentra, se encuentra acogido, se encuentra, ha encontrado una idea, una idea que le da sentido para vivir, que le da, que lo trata como una persona, cosa que, por desgracia, no es normal en la sociedad. En la calle, sí. Pero da un calor, da cohesión. Y esto es lo que aparentan dar estas sectas. El problema está que, igual como la droga, la trastienda de esta felicidad es carísima y, bueno, es un problema del que difícilmente se puede salir. Es decir, Pepe, que las condiciones sociológicas para crear estas sectas o para captar adeptos para estas sectas, tú las ves más que nada en la calle, en el trato a la gente, que allí se les trata de otra manera distinta a las que se les trata a la calle. ¿Se les da quizá una importancia o se les hace creer que tienen una importancia, en realidad no tienen? Claro. Habitualmente, el que llega a una secta destructiva, que es gente normal, hay una idea en la calle de que hay gente enferma, que son de loquero. Y no es así, es gente normal, como tú, como yo, como los que nos están viendo, simplemente que están pasando por un momento de angustia, un momento de crisis superior al normal. Todos pasamos por baches, si en este bache, esta persona no es que vaya a llamar a una puerta, sino que es captado, que le envuelven en un ambiente muy bonito, muy bien estructurado, muy bien medido, donde poco a poco va siendo anulado en su forma, en sus pautas críticas, en su forma de ver la realidad y seducido. Entonces, ¿qué encuentra? Encuentra un grupo humano cohesionado, un grupo humano que le da calor. Y a lo mejor, pues, esta persona tiene problemas en su casa, con su pareja, está en crisis, y en la secta lo suben, le hacen ver que es una persona maravillosa, una persona que está, y esto es importante, en el camino de la verdad, creo que la verdad, si es que existe, siempre es peligrosa, y si es verdad, mucho más. Pues dan este autoengaño, que para quien se siente mal, pues le cae muy oportuno. Y el precio a pagar por este bienestar aparente, es el precio de la destrucción de la personalidad. Uniendo un poco a lo que has dicho, hay una frase muy tuya, que dice que cualquier persona, en un momento determinado de su vida, puede ser captado para una secta. ¿Es cierto esto, no? Es cierto, es cierto. Hay pocas, de hecho, el único que no es captable para una secta, es el que es fanático de otra. Sí. Pero una persona abierta, una persona... Fíjate, en la comisión interministerial de la que soy miembro, hicimos una investigación en España, para un poco detectar el perfil del presectario. Y el perfil que nos da es el perfil de una persona normal, normal en el campo de la inmadurez. Es decir, una persona que le angustia, la inseguridad que hay en la vida, son personas que necesitan estar en el blanco o en el negro, pero que los grises, esto tan difícil que hay en el medio, y que es lo más bonito, por otra parte... Pero a lo demás, sí. Claro, esto les duele, que están buscando encontrar algo que hacer en su vida, un objetivo que no encuentran en su rutina normal, que habitualmente son personas o tímidas o que tienen problemas de relación, o que estén con mucha gente a la vez, pero que no se relacionan bien, que tienen problemas, carencias, afectivas, son personas que están en un momento frágil, débil. Si a esto, si a esta característica de predisposición, se une el que están pasando por un momento de crisis, hay mucha gente que entra, que es captada por sectas destructivas en un momento en que se le ha muerto un familiar querido, o jóvenes en un momento de estrés de exámenes, o que se sienten solos cuando han cambiado de ciudad para ir a estudiar, y están un poco aislados, no saben con quién comunicarse. Sí, pero alguna necesidad tienen un momento bajo de personalidad. Exacto. Todo esto coincide en el momento en que es captado, es invitado a una reunión, muy bonita, como hablábamos antes, y esto hace que sea más vulnerable. O sea, pocas personas somos invulnerables a las sectas. Afortunadamente para todos, pocas veces se dan las tres circunstancias, personalidad previa, momento oportuno y sectario y llamando a la puerta. Pero en principio todos podemos ser víctimas. ¿Qué medios utilizan estos grupos para captar adeptos? Utilizan, en principio, para la primera fase de captación, de seducción, el engaño. Nunca dicen, mira, yo soy de tal secta o tal otra, y te venimos a buscar para que vengas a trabajar para nosotros 15 horas al día, nos vas a dar todo el dinero y no vas a cobrar ni un duro. Que esto es lo que le va a tocar hacer al sectario. Sí, es una explotación. Claro, esto no lo dicen, sino que dicen, ah, somos un grupo de amigos que hacemos excursiones, que lo pasamos muy bien, que hacemos charlas culturales, algunas realmente interesantes, o sea, hay que reconocerlo, pero hay una imagen simplemente alejada de cualquier grupo, incluso estructurado. Se entra ya en la dinámica de grupo, de la secta en sí, donde hay toda una serie de técnicas de procesión coercitiva que se podrían reducir muy escrutamente por, primero, cortar la relación de este adepto, o restringirla cada vez más, de este futuro adepto con el mundo exterior. Le van eliminando pautas críticas, cada vez de la realidad de otra forma, no como la veía él antes, no como la ve su entorno social, sino únicamente como la ve el grupo sectario en concreto. Le impide contar y cambiar cromos un poco. Que anulan totalmente su personalidad y la cambian por la personalidad de la secta. Lo van cortando, pero más a más a base de eliminarle pautas de referencia. De pensamiento incluso, sí. Incluso le prohíben leer libros o revistas que no sean de la secta, le impiden hablar de una forma eficaz con gente que no sea de la secta. Esto va unido a un estrés, hay un sometimiento al estrés que debilita las defensas orgánicas y psicológicas del individuo. Al mismo tiempo hay un proceso de culpabilización, se le culpabiliza de todo su pasado, siempre ha estado equivocado. Por lo tanto, si uno llega al convencimiento de que toda su vida, hasta los 20, los 30, los 50, ha estado equivocado, lo que va a hacer es seguir las pautas de esta persona. Sí, y empezar de cero. Y empieza a obedecer, se forma una gran trampa, en la que uno presiona, el otro se deja presionar, y llega a un punto en que es imposible volver atrás. ¿Cuáles son las técnicas más conocidas o más importantes, más efectivas que tú hayas conocido de desprogramación? Desprogramación, la desprogramación es simplemente una conversación, es decir, desprogramar, que tiene algo de misterio, no es más que estar frente a frente, desprogramador y sectario, hablando, y hacer dudar al sectario. Es decir, el sectario tiene todo un castillo de naipes organizado, muy fuerte, si no se le encuentra el punto de apoyo para que entre en duda, porque un sectario nunca duda, está convencido de su verdad absoluta, y por eso es un fanático. Sí, efectivamente. En el momento en que, en una conversación, que se tiene que conducir de una forma muy hábil, y más a más, conociendo muy bien qué pasa en la secta, y qué técnicas le han utilizado para despersonalizarlo, cuando se consigue que dude de alguna cosa, cuando no tiene respuesta a esto, y no tiene la secta al lado para que se la responda, el sectario se ve obligado a pensar por sí mismo, cosa que no hace en la secta. Y esta cosa tan normal, que es razonar por sí mismo, es lo que hace tambalear todo el sistema de la secta. Y una vez ha pensado una vez, ha dudado dos veces, es cuando él se desprograma, no es el desprogramador. ¿Es muy largo este proceso de desprogramación? Varía. Yo he estado en desprogramaciones que han durado una semana, y he estado en desprogramaciones que han durado un día o dos, es lo mínimo, pero vamos, depende de la persona. ¿Se puede decir, aunque sea duro decirlo, Pepe, que la ley ampara de alguna manera a las sectas? Sí, la ley ampara a las sectas desde varios puntos de vista. Por una parte, tenemos un instrumental jurídico perfectamente adecuado, obsoleto en algunos casos, pero adecuado como mínimo, para combatir los delitos que hacen las sectas, porque secta destructiva siempre y en todos los casos es igual a grupo que hace delitos. Siempre y en todos los casos. Diferentes delitos, pero siempre se delinque, aunque solo sea para hablar del proselitismo ilegítimo que está penado por el Código Penal. La justicia ampara al nivel de que no utiliza los instrumentos que tiene casi nunca. Hay excepciones, pero que da una permisividad a este tipo de delincuencia que no la da a otros tipos de delincuencia. Esto por una parte. Y aquí gran culpa del Ministerio Fiscal, en general, que no actúa en este y en otros muchos casos. Pero por la otra, hay una trampa, podríamos decir, inevitable, y es que la ley protege a quien quiere ser protegido por la ley. Y el problema de las sectas es que captan vulnerando la legislación, pero luego el que está captado, el que está adicto dentro de la secta, al ser mayor de edad, si él no se reconoce como víctima, no se lo puede salvar desde fuera. Es él quien tiene que reclamar el amparo legal o la tutela legal. Eso, vamos, no solamente hay un amparo legal para crear o para coger a esa persona, sino que luego está, vamos a decir, prohibido. No se puede sacar a una persona y desprogramarla a la fuerza. No, porque esto es un delito. Es un delito. Y es lo curioso que las sectas hacen el delito y la ley les protege en el mantenimiento de este delito. Cosa que también puede ser discutible, porque está claro, y hay juristas que así lo han dicho, y parece evidente, lo han dicho para otros temas, pero es aplicable aquí, de que los derechos jurídicos, algunos, los básicos, son irrenunciables. Es decir, que si una persona voluntariamente, entre comillas, dice renunciar a esos derechos básicos, la ley estaría en disposición de podérselos garantizar por encima de su propia voluntad, porque hay derechos irrenunciables. Pero no es un debate jurídico complicado, pero que se podría ir a él. Yo supongo que nuestros amigos que nos están viendo se preguntarán, entonces, ¿qué hacer? Si alguien tiene un familiar o un amigo captado por una secta, no puede ir legalmente, sacarle e intentar desprogramarle. Entonces, ¿qué hacer? ¿Denunciar, quizá, públicamente esto? Ahí no hay una solución urbi-etorbe. Hay casos particulares, depende de la secta, depende de las circunstancias del caso, de la familia, pero sí en general. En general, se podría aconsejar, yo diría que es lo que hay que hacer siempre, nunca romper las relaciones con el adepto. El adepto que entra en una secta está pasando por una mala situación. Un sectario no se improvisa. Un sectario ha sido producto de una mala estructura familiar, social, etc., y de un mal momento. Por lo tanto, es importante que sepa de que, equivocado o no, si él quiere salir de la secta, tiene a dónde ir, que no lo vamos a presionar para aislarlo en la secta. Por lo tanto, no romper el contacto. Y luego intentar que este sectario acceda a un debate, un debate de ideas, libremente, con alguien que opine lo contrario, desformador o no. Esto sería lo ideal. No siempre se puede conseguir. Hay casos, si es un caso de un menor, que lo sabe con frecuencia, aquí hay una solución inmediata, que es la actuación del Ministerio Fiscal o de los tribunales tutelares de menores, que actúan inmediatamente y protegen al menor. Lo sacan de la secta sin ningún problema. En mayores de edad ya hay que mirar circunstancias, ver cómo está, cómo se ha producido. En algunos casos se puede hablar de iniciar un proceso de incapacitación temporal. Es complicado, nunca se puede generalizar. Pepe, ¿qué libros recomendarías a nuestros amigos dedicados a las sectas? Bueno, soy mal recomendador porque creo que soy el único o de los únicos que están escribiendo libros en este país. Pero, al margen de los míos, concretamente El Último, El Poder de las Sectas, creo que es un libro básico para estudiar el fenómeno, hay un libro muy interesante de un norteamericano, es un libro un poco anticuado, pero interesante, yo lo recomendaría de todas, que se llama Cómo luchar contra las sectas, creo que es, el autor es un tal Hassan, la editorial es Taurus, una de estas, es un libro realmente interesante. Pero no hay demasiado, no hay donde elegir, porque la mayoría de literatura sobre sectas está en inglés. Pepe, no te despedimos todavía porque posteriormente en nuestro coloquio seguiremos hablando sobre la peligrosidad de las sectas destructivas. Vamos a conocer ahora el libro de nuestro invitado. Nos lo presenta, como siempre, Maribel Guzmán. Pepe Rodríguez, licenciado en Ciencias de la Información y especialista en sectas, ha escrito varios libros que giran en torno a este tema. Uno de ellos es este, titulado El Poder de las Sectas, que abarca de lleno la polémica de estas asociaciones de carácter pseudo-religioso y político. Lo más interesante de este tema sea, quizás, la misma postura que coge el autor, que desde su perspectiva crítica consigue puntualizar el derecho de todas las personas a escoger sus creencias y a organizarse en torno a unas prácticas siempre que se respeten los derechos de los demás. Esto no quita para que la intención final de sus páginas sea el esclarecimiento del equilibrio entre la libertad de la persona que forma un grupo de estas características y quien entra en él a costa de su propia libertad. Este libro informativo y bajo la apariencia de un análisis social contribuye a despertar nuestra conciencia sobre el valor de nuestra propia libertad y a evitar la credulidad y el fanatismo tan fácilmente utilizables por algunas de estas sectas.